Ante el panorama de violencia que se vive en nuestro país, hay ciudadanos que se esfuerzan por hacer una diferencia, que denuncian, que investigan, pero lamentablemente alzar la voz y atreverse a denunciar implica un riesgo inmenso. Muchas veces se paga con amenazas y, bueno, en este caso, con una desaparición. ¿Quién protege a esos valientes que se atreven a denunciar? Hoy les pido su colaboración para que pongamos el foco en Sandra Domínguez, una activista que detectó el intercambio de imágenes íntimas, imágenes sexuales de mujeres indígenas que sin su consentimiento estaban siendo exhibidas. ¿Y quiénes estaban implicados en este intercambio? Bueno, pues muchos nombres poderosos, incluso de la clase política allá en Oaxaca. Lo denunció y hoy no se sabe dónde está. Tanto ella como su esposo llevan ya 13 días desaparecidos. Esta es la historia. Yo denuncié un chat al que llamaron de nombre Sierra Triple X. Yo invito a todas las mujeres a que no tengan miedo a denunciar. Sandra Domínguez, la abogada y activista Mije, que exhibió a un grupo de políticos por compartir imágenes sexuales de mujeres indígenas sin su consentimiento, desapareció el 4 de octubre junto con su esposo Alexander Hernández en San Juan, Cotzocón, cerca de la frontera entre Oaxaca y Veracruz. Seis días después, su camioneta apareció abandonada en ese estado sin que se tengan detalles de su ubicación. Le pido a la presidenta, Claudia, que localice a mi hija, que aparezca. Por favor, tú me hallaste el gobierno. Ayúdenme, es lo único que pido. Sandra sufría constantes amenazas desde 2020 cuando denunció la existencia del primer chat creado presuntamente por el entonces precandidato a diputado Humberto Santos. En 2023, la abogada exhibió un segundo chat por el que responsabilizó a Donato Vargas, titular de la Coordinación de Delegados de Paz de Oaxaca. Sandra, junto con la diputada federal Araceli Cruz y otras activistas, recopilaron decenas de imágenes que revelan conversaciones misóginas y fotografías sexuales de mujeres mijes, incluyendo a políticas que trabajan en la entidad gobernada por Salomón Jara. Donato, otra vez eres tú el que se ve involucrado en un chat de hombres, de funcionarios, en donde exhiben a mujeres. Compartían fotografías de mujeres indígenas, cosificaban a las mujeres, hablaban mal de las mujeres y yo también fui víctima de ese grupo de WhatsApp. Tras las revelaciones, las activistas comenzaron a recibir llamadas y mensajes intimidatorios. Muchísimas amenazas y acoso. Sé cómo actúan ellos. El secretario de Gobierno del Estado, Jesús Romero, salió a desmentir que la desaparición de Sandra esté vinculada con Donato Vargas y aseguró que ninguna línea de investigación implica al funcionario. Y nunca de parte del Gobierno del Estado hubo en los dos años alguna agresión, alguna criminalización. La sociedad de Oaxaca, activistas y políticos han tomado las calles para exigir que se acelere la búsqueda de Sandra Domínguez y de su esposo, tanto en esa entidad como en el Estado de Veracruz, donde los teléfonos de ambos registraron actividad, según la Fiscalía Oaxaqueña. Soy Monserrat Ortiz. El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas hizo recomendaciones al Estado mexicano por esta desaparición, pidió establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción para la búsqueda inmediata y para investigar exhaustivamente estas desapariciones, que se tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto en el que ocurrieron los hechos. Y yo agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros, lo agradezco y lo valoro muchísimo, de verdad. Gracias, Kenia, por la confianza. Kenia Domínguez es hermana de Sandra. Y bueno, antes que nada, te abrazo desde aquí en tu angustia y te pido, Kenia, que nos compartas la información más reciente que tienes al respecto. ¿Qué se sabe sobre el paradero de tu hermana? ¿Qué me dices de la investigación que están haciendo las autoridades? Pues ahorita la Fiscalía del Estado de Oaxaca me ha informado cómo van con el asunto, sin embargo, no hay una respuesta favorable porque no está siendo localizada. Y al momento, parte de nosotros hay una angustia porque estamos preocupados. No pensamos mucho en mi hermana, ¿dónde está? Entiendo que estén angustiados. ¿Qué me dices sobre los esfuerzos para encontrarla? ¿Están conformes ustedes como familia con la acción de parte de las autoridades para buscarla? ¿Si ves que están poniéndole esfuerzo? Pues estamos preocupados porque quisiéramos que abarcaran todas las líneas, ¿no? No quiero que ni un dato se les vaya porque es importante porque mi hermana es asimismo una defensora de los derechos humanos y precisamente requiere de más personal, más personas que tengan conocimiento, ¿no?, en el campo de búsqueda inmediata con línea de vida. Kenia, ella te contó que había recibido amenazas, ella estaba asustada antes de que ocurriera esta desaparición. Mi hermana Sandra, yo regresaba de la escuela y me dijo una vez, van a venir a preguntar, mandé a protegerme porque va a venir aquí a la casa policía a ver si estoy bien y sí, efectivamente, los recibíamos y avisábamos que mi hermano estaba bien. No recuerdo la fecha en que ella emitió esa, ¿cómo se puede decir?, esa protección. ¿Qué nos dices sobre la última vez que la vieron, tanto a ella como a su esposo? Pues, de hecho, ella tuvo su cumpleaños. Recientemente, me comenta mi otra hermana que vino acá a partir del pastel con su mamá, con mamá y con su hija. Estuvieron todos contentos, ella no presentó como una anomalía, así de que tuviera algún presentimiento. Ella estaba normal. Y todavía celebró su cumpleaños. ¿Qué le dirías si ella ahora mismo te estuviera escuchando? Hermana, te amo mucho. Estoy buscándote. Y yo creo que tú sabes y estás confiando que papá te protege. Yo te pido que me esperes, que sí te vamos a encontrar. No te preocupes. Sí te vamos a encontrar. Pues nos sumamos a ese empeño de encontrarla, Kenia. Gracias, gracias por tu confianza. Gracias por estos minutos. Y vamos a seguir muy atentos al caso. En esta búsqueda, a la que estoy segura, a partir de ya se suman todas las personas que pudieran tener alguna información. A buscar a tu hermana, a su pareja y, por supuesto, a los responsables de su desaparición. Gracias, Kenia. Te abrazo. A ti y a toda tu familia. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias.